Si, si, si Pero la que fue abajo Me la ponen de jugadora La jaula La jaula Vamos a variar un poco No, 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 no Ahora sí No, 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 no Pero... No, no, no No, 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 no No, pero no Challenge, es muy rápido para eso Siempre se agarra, ¿no? En Disney, o sea, no sé ni qué paseo antes, ¿sí? Ni ahora si le agarró con la mano o pokémon No, entonces ¿No,no? Loتي en la caja la salsa Era así y aquí aquí La cena Aquí Estamos políticos Unorte Muy Estamos Estamos yendo muy a la cocina. De atrás, pues no te dejo parar. En esta, te dejo pasar. Y yo me vine acá como para que no venías tan rápido. No te da tiempo a enganchar. Y te voy a dar para atrás, porque encima tengo la otra atrás. Y adelante, la tengo atrás. A mí me pasa. Estás corriendo a fondo y no te da tiempo a parar. Mirá según qué lenta que soy. ¿Por qué está bien lenta? Yo soy un pedo. Un pedo de verdad. Damacia, la que te corriste acá, estiraste las patas. Damacia va corriendo así, que es tan alta y hace pasitos cortos. Y acá tipo, estiró las patas. Una y llegó. Fue como una rara imagen tuya. Pero fue mucho más rápida. Es muy gracioso verte correr porque hacías pasitos cortos. ¿Pero ahí? No, sí, sí. No. Pero ahí corriste bien. Sí. Sí. Y hay una moto ahí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Yo le interesting don Arako. No hay otra moto ahí. No. ¡No! Sí, mu lines de un gole. No, no hay otra moto ahí. No hay otra moto ahí. No hay otra moto ahí. No me quiero matar. Yo5. No hay otra moto ahí. ¿Eh? Ustedes tienen una foto. No, no, no. Por favor. Por favor. Que pasó con Saga, no? Ah, no. Nada, es que son... Que por favor. Ah, murió Saga, mujer. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un poquito más en el medio, estamos en el segundo. Un poquito más 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 en el segundo. Natchi. Un poquito más en el segundo. 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 Un poquito más en el segundo.